Los invito a conocer, bajo la mirada de un coleccionista, la historia del arte de nuestro país, enfocado principalmente en las costumbres y cómo influyó en la política, cómo la academia rivalizó con los pintores de vanguardia avanzada. Nos enfoqueremos también especialmente en los pintores contemporáneos y modernos. Les voy a dar algunos tips relacionados. Ustedes quieren comprar una obra para su casa y también empezar una nueva colección. Este coloquio está pensado mucho en ustedes para que lo disfruten. Lo esperamos y le agradezco la Universidad del Desarrollo poder compartir esto con todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.